La caberina lateral por parte de Brasil La están buscando hacia el medio para que aparezca Zambó, Agüiza, Agüiza Entregando ahora nuevamente para Dominar con el toco de Cambi El Cambi cura sobre ese costado izquierdo Atención que se viene Camirú, meto en el centro Dale cabezazo, está para decir, y te lo ¡Gol! 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 De Camirú, un golazo histórico Por parte de los leones indomables Corrieron y corrieron Desbordaron por el centro izquierdo Y apareció Vincent Abubacar Dentro del área para mandarla A guardar como los viejos históricos Delanteros, como Samuel Eto'o Como Roger Vila y como tantos más Camiruneses que han triunfado En la historia de la Copa del Mundo Abubacar Encuentra un gol que es un matacazo Es verdad, Brasil está clasificado Poco importa quizás Pero Camirú, para Camirú Esto es un hito importante Camirú 1-1 Brasil-0 Abubacar El gol que le da suspenso a la cosa Camirú depende de Suiza Y Abubacar lo sueña Sin ninguna duda Y prácticamente Cuando falta poco Para finalizar el partido En el segundo De los nueve Que se ha dado Por parte del árbitro Como minutos adicionales Llega este gol de Camirú Decíamos que si bien Brasil fue superior Durante el partido Que no pudo concretar Debido a las buenas tapadas Del arquero de Camirú Bueno, la selección africana Sobre todo en la parte final Había ilvanado Algún contragolpe Había llegado Con alguna peligrosidad Sobre el arco de Ederson Allí vino el cabezazo En forma impecable Lo descolocó Por parte de Abubacar El número 10 de Camirú Para darle Este 1-0 Que le da la victoria A la selección africana